Aquí no quedan esqueletos en el crucer Soy un verdugo, también un ramo de flores Vora de humo, ratonera de ilusiones Cuando tú digas yo venía sin pantalones Bendito, mi hijo, tú no tienes los cojones Ya que en mi cara deciré que me conoces Soy el lagarto y el insecto que se come No seas pendejo, esa canción es para mí Es para aquel que, aquel que piensa por ti A ti no quedan esqueletos en mi closet Voy con mi pulpo remediando mis dolores Jugando cartas, cepilando tus razones Recuerda que ya yo venía sin pantalones Bendito, mi hijo, tú no tienes los cojones Ya que en mi cara deciré que me conoces Soy la refuelta a todas tus decisiones Pues desde lejos he empresado para ti Y para aquel que, aquel que piensa por ti ¡Vamos! Aquí no quedan esqueletos en el closet Soy un verdugo, también un ramo de flores Vora de humo, ratonera de ilusiones Cuando tú vivas yo venía sin pantalones Bendito, mi hijo, tú no tienes los cojones Ya que en mi cara deciré que me conoces Soy el lagarto y el insecto que se come No seas pendejo, esta canción es para ti Es para aquel que, aquel que piensa por ti Ese hijo un quedado Y ahora está pegado Por ti Ya que en mi cara les vacías Sé claramente un gran